Juntos hay que trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya quiere un despertar diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Ha llegado la oportunidad de renacer Un país unido no podrá retroceder Trabajando todos juntos no hay nada que perder Con ideas nuevas todo Chile va a crecer Tenemos el valor, la gente al poder Juntos hay que trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya quiere un despertar diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente El partido de la gente, un cambio de verdad Con valor y entrega es nuestra oportunidad Tenemos el valor, la gente al poder Tienes que trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya quiere un despertar diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Ha llegado la oportunidad, un partido libre no le debe al poder Trabajando todos juntos no hay nada que perder Con ideas nuevas todo Chile va a crecer Tenemos el valor, tenemos el valor, tenemos el poder Tenemos el valor, la gente al poder Abre los ojos, todos lo queremos ver Es mi país, yo decido a ti El partido de la gente, un cambio de verdad Juntos hay que trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya quiere un despertar diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Juntos hay que trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya quiere un despertar diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad La gente enocrita necesita el poder de la gente Esta mejor funciona diferente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad